Yo, yo, YouTube. Este video lo voy a improvisar porque lo de Jon Jon y lo de Henry Sapudo ya me parece algo un poquitito... Pero la gente está haciendo comparaciones entre los salarios de la UFC y los salarios del bolseo y yo creo que hay muchísima investigación que hacer detrás. Jon Jon, por ejemplo, estuve viendo, gana unos 500 mil por pelea aproximadamente. Ese es su contrato. La UFC no obliga a nadie a pelear. El bolseo es un deporte mucho más antiguo que viene desde hace muchísimos más años, que tiene espónsores más fuertes que los de la UFC. Es así. La UFC creo que fue en 2019 que consiguió este contrato con ESPN. Estamos hablando de dos deportes completamente diferentes. Y si vamos a ver el bolseo ahora mismo, hasta donde lo podemos ver ahora mismo, se mueve más dinero. Al menos estoy hablando de dinero. Se mueve más dinero alrededor. Por eso se pueden pagar las barbaridades de dinero que se pagan. Por ejemplo, la pelea de Canelo. No estoy seguro de cuánta gente la vieron, pero tampoco se habló tanto de la pelea, de la última pelea de Canelo. Entonces tenemos que tener en cuenta, a pesar de que ganan millones, a pesar de que ganan millones y es todos los espónsores que hay atrás y otro montón de cosas. Aquí no me voy a poner a explicar el mercado, pero esto más o menos para hacer una comparación a grandes rasgos, completamente diferente de deporte y completamente diferente de todo. Pero si vamos, por ejemplo, a la liga española contra la liga inglesa, la liga inglesa gana muchísimo más dinero. Por eso puede pagar muchísimos mejores salarios que la liga española. Y es así. ¿Por qué? Bueno, hay un montón de factores que están influyendo en esto. Pero así es como funcionan las cosas. Y por cierto, España en este sentido, si sigue por el camino que va, ahorita hasta sin liga se queda. Lo de Jon Jon, que está pidiendo más dinero, la UFC, lo que le dijo fue, fíjense, parece que 500 mil es muy poco por pelea. Pero tienen que pensar también que Jon Jon, con todas las locuras que hizo, perdió un montón de sponsors. Tienen que pensar que Jon Jon ha dado positivo por doping tres veces. Que yo lo he defendido a Jon Jon, porque yo creo que hay un montón de cosas más detrás. Pero no es solo los positivos que ha dado por doping, que como digo, ya son varias veces que ha dado positivo. No solamente eso. Jon Jon perdió a los sponsors por las cosas que ha hecho fuera del octavo. Esto no es que yo me quiero poner puritano aquí. Esta es la realidad. Perdió sponsors. Nadie perdió varios. Busquen ustedes, googleenlo para que ustedes vean. Cuando él hizo esas cosas, perdió un montón de sponsors. Y estos tipos ganan dinero más por sponsors que por cualquier otra cosa. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto le paga? Por así, por muy, muy a grandes rasgos. ¿Cuánto le paga, por ejemplo, a Zion Williamson? Los Pelicans. No se compara con el contrato que tiene, por ejemplo, con Nike. Búscanlo para que ustedes vean. Si no me equivoco, porque estoy hablando de memoria, Zion Williamson firmó 100 millones con Nike. Estoy 99% seguro de que firmó 100 millones con Nike. Entonces no podemos comparar. Vamos a verlo como es. Vamos a verlo como es. Por ejemplo, cuando tú eres youtuber, muchísima gente que tiene menos seguidores que yo está ganando muchísimo más dinero que yo porque tiene mejores sponsors. Y así mismo funciona el mundo deportivo. Se mueve alrededor de los sponsors. ¿Por qué ustedes creen que McGregor gana tanto dinero como gana? Si simple no es ni campeón dentro de la UFC. ¿Por qué ustedes creen que gana tanto dinero? Precisamente porque se ha sabido mover bien dentro de todo este mundo. Pero si tú eres un desastre como persona y te retiran todos los sponsors, entonces, claro, le vas a exigir a tu compañía más de lo que puede pagar. Entonces esos 500 mil ya no sirven. Pero piensa. O sea, has perdido un montón por todas las estupideces que has hecho en tu vida. No le eches todas las culpas a tu compañía. Y no creo que la UFC, por ejemplo, este mismo año el que más ha ganado, eso sí lo busqué, fue Conor McGregor. Ganó 3 millones en la pelea contra Cowboy y Cowboy ganó 400 mil dólares en esa pelea. O sea, prácticamente lo mismo que gana Jon Jon en una de sus peleas. Pero esto es por los pay-per-view que se mueven. La UFC, lo que le dijo a Jon Jon, y esto quiero que lo tengan claro porque no es 500 mil cerrados. No, es 500 mil y le dijo y te vamos a pagar un porcentaje de los pay-per-view. Si tú estás tan seguro de que a pesar de toda la crisis que estamos pasando, tu pelea con Francis Engano va a producir un montón de dinero. Fírmala, fírmala, si son los pay-per-view al final. Y esto te puede llevar, por ejemplo, Conor McGregor gana un montón por pay-per-view. En esa pelea, él ganó 3 millones solamente por lo que le pagó la UFC. Pero él declaró, después de haber ganado 50 millones, entre todos los sponsors y todas las demás cosas, él declaró que en la pelea con Donald Cerrone había ganado 50 millones. ¿Y esto a qué se debe? Precisamente a eso. A buen manejo de las finanzas, a buen manejo de la imagen y un montón. Aunque Conor McGregor ha hecho un montón de locuras también. Pero por lo que sea, a la gente le sigue cayendo bien Conor McGregor y no así Jon Jon. Entonces no podemos culpar de todo a la UFC. Jon Jon decía que no le conviene porque va a ganar lo mismo, por ejemplo, con la pelea de Dominic Reyes, que también ganó 500 mil. Y pelear con Francis en gano es un problema muchísimo mayor. Y entonces incluso se llevó a plantear el retiro. Dijo, no, no, voy a dejar mi título vacante. Esto yo creo que es una amenaza. Es parecido a lo que está haciendo Jerry Sejudo. Jerry Sejudo ya se dijo que lo que le está pidiendo es más de un millón, creo, a la UFC. No sé cuánto le está pidiendo a la UFC por pelear de nuevo. Pero le está pidiendo bastante dinero por pelear de nuevo. Y tienen que entender que el mercado no es así. Esta misma discusión tonta la tienen, por ejemplo, las futbolistas con los futbolistas. O sea, hablo, fútbol femenino contra el fútbol masculino. ¿Por qué ganan más los hombres que las mujeres? Porque el mercado se mueve así. Por lo mismo que el mercado, por ejemplo, desmodelaje le paga más a las mujeres que a los hombres. El mercado es el mercado. Y es así. Hay más mujeres que compran, por ejemplo, productos de lo que es maquillaje y todo ese tipo de cosas. Hay muchísimas más mujeres que lo compran. Hay muchísimas más mujeres interesadas en la moda que los hombres. No yo que me regalan una remera, un pullover y me lo pongo aquí y me interesa bien poco. Ok, mi mujer, por ejemplo, es mucho más dada a ese tipo de cosas. Entonces entiendo que en el mundo de la moda se le paga más a las mujeres que a los hombres. Y en este caso, dentro de la UFC, pasa lo mismo. Bueno, entiendo que se le paga más a Conor McGregor porque mueve más masa, porque mueve más dinero y por un montón de cosas. Y es entendible. Yo no le veo tanto problema a esto. Mucha gente está tratando de hacer una comparación con el bolseo. Que si en el bolseo ganan tantos millones y no sé qué. Es cuestión de mercado. Ustedes no sé si lo saben, pero por ejemplo, la UFC hasta el otro día no podía hacerse en Nueva York. Y en algunos estados de aquí estaba prohibido. Porque el bolseo le hizo una guerra terrible a las MMA. El bolseo le hizo una guerra terrible. Y gobernadores y todo. Y esto provocó lo que provocó. Que a la UFC le ha costado a un mundo llegar a donde está. Para seguir promoviendo el deporte y para que este deporte siga creciendo. Desgraciada o agraciadamente, es así. Esto es como que yo le eche las culpas a YouTube, por ejemplo, de que Auronplay gane más dinero que yo. Pero amigos, si es que mueve muchísima más gente que yo. Mueve muchísimo más tráfico que yo. ¿Cómo yo me voy a quejar de eso? ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe? Y todas estas cosas son las que no están teniendo en cuenta mucha gente que dice. No, no. El pago fijo. Fíjense. La UFC le dijo a Jon Jon. El pago fijo sigue siendo de 500 mil. Ahora, si tú vendes muchísimos más PPV. Y crees que vas a sacar muchísimos más millones. Te ofrezco en el contrato un por ciento. Vamos a hacerlo. Te ofrezco un porcentaje de esa pelea. Ahora, la UFC, como están las cosas, que no va a entrar público, que no puede ir nadie, que como están las cosas, no te puede ofrecer millones por una pelea. Que probablemente ni se van a comprar tantos PPV porque no hay la suficiente cantidad de gente con dinero. Y porque el público no va a estar ahí. Que ya, como dije la otra vez, pierde un brazo. Eso es una entrada terrible. Pierde un brazo prácticamente. Entonces, esto es lo que la gente no entiende. Y probablemente lo que ni el mismo Jon Jon quiera entender. Que también hay un montón de cosas que lo han hecho impopular. Desgraciadamente para él ha hecho un montón de cosas que lo han hecho impopular. Y es así. Ah, pero que MacGregor también ha hecho las mismas cosas y MacGregor sigue siendo... Esto es la preferencia del público. Nuevamente, es el mercado. Y contra el mercado no se puede ir. Es ilógico. ¿Ok? Y si tú... A ver, si a ti te ofrecen millones es porque los vale. Como por ejemplo la pelea de Conor MacGregor con Florme Weiss. Que creo que uno ganó 80 y el otro 100 millones. Sí, sí, pero esa pelea movió más de mil millones. Entonces, eso es una pelea que como mueve tanto dinero te pueden pagar tanto dinero. Y se va a hacer todo el esfuerzo posible porque sí es así. Pero por ejemplo, en este caso, Ana White cuando Sejudo le dijo me voy a retirar. Le dijo, retírate. No me interesa. No me preocupa. ¿Por qué? Porque no mueves mercado. La gente no va a pagar por ti ni nada. O sea, no mueves mercado. Simplemente vamos de nuevo a organizar todo esto y ya está. ¿Ok? Es así. Desgraciadamente es así. Por ejemplo, Cosby Covington, que a mí no me agrada. Es un tipo que a costa de todo esto, de hacer una Conor MacGregor coreografía. Se ha hecho famoso. Y el tipo ahora se paga por ver a Cosby Covington. Ahora muchísima gente paga por verlo. Perfecto. Bien por él. A mí no me gusta esto. Yo creo que esto es degradar el deporte. Pero tengo que entender que si la UFC está donde está ha sido precisamente por estos tipos. Y eso también yo lo entiendo. Y también lo tiene que entender Jon Jon. Si te están ofreciendo, amigo, un combate y te están diciendo te vamos a ofrecer un porcentaje. Ve a ti. Si tú confías en ti. Si tú confías en tu marca. Si tú confías en lo que tú eres. Si tú confías en lo que se va a mover en una pelea con Francis Ngannou. ¿Por qué no vas a ti y lo firmas? ¿Por qué simplemente le echan la culpa al jefe? Que es lo que la mayoría de la gente ha hecho. Decir no, no, no. Hay que regular todos los precios. Y no sé qué. El mercado no se mueve así. ¿Por qué ustedes creen que la diferencia de Conan McGregor con los demás es abismal? Que a mí no me gusta. Pero que no me guste no quiere decir que el mercado no sea el mercado. Que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y esto la gente no lo entiende. Pero si a mí me gusta más la liga alemana que la inglesa. ¿Por qué en la inglesa pagan más derechos televisivos? Y porque estarán haciendo las cosas mejor. Porque el mercado se mueve mejor. Y por un montón de cosas más. Y porque probablemente la liga inglesa sea la que más se ve en el mundo. Probablemente. No sé. No tengo los datos en la mano. Los datos que sí tengo son que es la liga que por derechos televisivos más dinero gana. De hecho, el último lugar en Inglaterra. O sea, el último que quede último en la liga inglesa. Gana más que un media tabla en la liga española. Gana más que... Entonces, es el mercado, el liberalismo. Y que se han hecho las cosas muchísimo mejor. Ojo, también. Económicamente en Inglaterra se han hecho las cosas muchísimo mejor que en otros países. Al igual que en Alemania se han hecho muchísimo mejor las cosas que en otros países. Entonces, por ejemplo. No, no. ¿Por qué Alemania no compra jugadores que valen... O por ejemplo, el Bayern. Vamos a poner por ejemplo el Bayern. No, el Bayern no paga millones por un jugador. No le da la gana. Eso es lo otro. ¿Por qué tú tienes que obligar a una institución a hacer lo que no quiere hacer? Ok. El Bayern no quiere pagar los millones y ya está. Listo. El Madrid los paga. El Barça los paga. El Bayern no le da la gana de pagarlo. Si quiere seguir siendo competitivo. Probablemente en algún momento lo tenga que hacer. Aunque ahora con el explote este que ha habido. No creo que los equipos vayan a tener demasiados recursos para mover. Y creo que el mercado va a bajar muchísimo. Y ustedes lo van a ver. Pero que no es momento de estar exigiendo de más. Y repito. Si Jon Jon cree que le van a pagar millones por esta pelea. Que todos los pay-per-view y todo el mundo lo va a comprar. Y todo. Esa es la entrada principal de la UFC. No los sponsors. Fíjense. La entrada principal de la UFC son la gente que lo ve. Esa es la entrada principal de la UFC. Si él va a él. Compadre. Firma el contrato. Firma el contrato y listo. Y lo que está haciendo literalmente es amenazar con que se va a bajar. Va a retirar igual que es Henry Sajudo. Con que va a dejar el cinturón vacante igual que es Henry Sajudo. Bueno, perfecto. Dana White dijo. Bueno, a mí no me interesa. Y ya está. Y así es como están las cosas ahora mismo. Así que nada. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.